los típicos bloqueos hay que tomarlos con precaución sobre todo como decimos siempre como último recurso no como método principal de defensa porque por ejemplo un bloqueo tradicional el problema es que la trayectoria de un golpe con una persona que no conoces en la calle es siempre caótica tú nunca puedes prever la trayectoria que tiene el golpe con lo cual tú me haces un bloqueo y si en vez de meterlo aquí en vez de meterlo aquí haces así o incluso hay es decir no te garantiza en realidad un alto porcentaje de éxito luego hay otros bloqueos por ejemplo cúbrete aquí en el que esto de aquí garantiza más opciones sí pero nunca es bueno que se mantenga en el sitio donde va dirigido el golpe porque cojamos el guante soy yo en lugar de atacarle como se suele atacar lo típico hacer así para en la calle nadie te va a atacar así prepara el golpe a la calle van a hacer así absorbe todo el impacto no es una buena idea basarse en eso como método de defensa sobre todo si el adversario es mucho más grande y más fuerte entonces opciones que hay esto podría servir por ejemplo si tú me atacas aquí en lugar de aquí absorber el impacto aquí sería meterlos en el truco su colgado entrando adentro sería una buena opción otra opción posible sería al entrar en lugar de bloquear aquí bloquear esta entrando adentro con esta mano aquí y con esto absorbe bien el impacto coge aquí sino moviendo un poco la cadera y absorbiendo aquí el impacto entrando adentro entrando adentro nunca nunca quedándonos en el sitio a donde el impacto va dirigido opciones a mejor atrás a un lado adentro pero nunca quedarnos en el sitio y confiar en que el bloqueo va a conseguir solucionar el asunto entonces vamos a hacer una prueba Miguel yo quiero que me ataques con fuerza me va a atacar con fuerza y yo voy a absorber el impacto con el hombro y con esto aquí venga por mi venga por mi venga con esta mano venga son opciones de bloqueo que ofrecen mayores probabilidades pero insisto utilizar siempre el bloqueo como último recurso y priorizar sobre la movilidad y